¿Qué estás haciendo? Lo que he querido hacer desde el momento en que mis ojitos te dieron por primera vez. ¡Eh, eh, oye! Me voy a dar muconía si siguen bailando más o menos. ¡Eh, eh, eh! Deberían tener cuidado, de no alzar el nodo así. ¡Van a sacar el nodo a alguien! Eso se debe de ti. Pero no, ¿quieres bailar? Me encantaría. ¿Quién? ¡Sí, te odoro! No puedo creer que Chávez tiene toda la atención. Es que yo soy la bolina. Chávez es la más linda. No me ven a mí intentando ser linda o algo parecido. ¿Sí? ¡Lucy! Yo soy el divertido y tú la bonita. ¡Sí! ¿Saben lo resbaloso que este es el nodo? ¡Eso es el típulo! ¿Alguien está escuchándome? ¡Demon! ¿Alguien está parecido a ti? ¡No! ¡No! ¡Ah!